salimos de la comic con y esto pasó algo muy importante que decir esta persona no quiere que yo vaya a una cena familiar así le da vergüenza a mi verdadero son el verdadero tú que seas una vieja de mil años porque no me y bueno a mí tampoco me gusta fríe en la mía algo muy importante que decir esta persona no quiere que yo vaya a una cena familiar así y a mí tampoco a mí tampoco me gustaría a ver a vos te gustaría que fuera a visitar a tu mamá en zonga ya que estamos así al disfrazarse no sé a vos te gustaría que visitas a tu mamá en zonga ay me fui a la mierda y esto no 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 y 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 osea a mi como que no me gusta que me escriben cosas de anime con canciones argentinas digo nomas pero bueno no voy a decir mucho porque creo que me conoce creo que algunos de ellos capaz ya me han visto así que mejor me guardo nada tanto Chris pero un poquito así ¿y cuántos años tenés? 19 ¿y vos? 15 ¿y hace cuánto? 2 años y medio ¿pero vos tenías 17? sí yo cascada bro bueno ponele que 13 sí ponele pero escúchame acá y boludo eso sí un poco raro ¿cuántos años tenés? 19 ¿y vos? 15 ¿y hace cuánto? 2 años y medio ¿pero vos tenías 17? sí ¿y vos tenías? bueno ponele que 13 sí ponele pero escúchame acá ay la edad es demasiada diferencia imagina que tu compañera de trabajo es por algún motivo la chica más adorable que has conocido nunca es trabajadora como ella sola pero su poco sentido del humor y su terrible carácter nada tiene 25 años pero se parece a una niña no me hagas reír los huevos no me hagas reír los huevos amigos está hecho para traer a la pedo bears pedo bears y olor licón era mejor dicho boludo ni siquiera uno ni siquiera se parece una enana o sea no tiene no le he dibujado en algo que por lo menos se dote que es un poco adulta digo dibujada como una niña fuertemente con su apariencia lo que la convierte en una persona seria pero a la vez muy muy entrañable el caso es que ella está harta de que la trates como a una niña la diseñaron como si fuese una niña no me jodas no jodas no jodas no tiene pecho nada ni cadera boludo ni aunque fuera petisa tuviera eso puesto que la diferencia de edad entre ambos no es tanta pese a que tu sea su superior así que decide que en la próxima reunión que tengáis ella se encarga no me jodas dejate joder te ha dibujado como una niña a propósito te ha dado de todo con el fin de demostrarte que es una adulta hecha y derecha que no necesita tu ayuda en absoluto al principio todo parece ir bien pero cuando volvéis el jefe os dice que los documentos que entregasteis en dicha reunión eran equívocos y que todo había sido culpa de ella eran equívocos equivocados o sea esa voz creo que es de una ia tenias que haber revisado todo bien y ella pese a su carácter agradece ese bonito gesto total que lográis cambiar los documentos de la reunión y como finalmente todo sale bien la invitas a cenar con la emoción y unas copas de más ella te preguntará que por qué la tratas tan bien si es muchas veces un estorbo en el trabajo y tú le responderás que simplemente te agrada mucho ya que si tuvieras una hija querrías que fuese tan adorable como ella eso suena mal no me joda eso suena mal un poco mal luego de soltar esa barrabasada ella es completamente desinhibida por el alcohol te pregunta que si no la ves más como a una futura esposa si quieres saber la respuesta a esa pregunta no quiero saberlo no quiero saberlo está disfrazado enmascarado para bueno no tiene 25 años pero si aparece parece como si fuese tenía 8 boludo o sea no me joda no me joda está dibujada como la niña de 8 años pero no es mejor ignorarse ni ese tipo de contenido ignorarlo o sea ese comentario definitivamente Tatsumaki pero sin poderes Tatsumaki no la bueno le decían que se parece niña pero no no tiene niña o sea no está diseñada como una niña no sé o llamame ciego pero se ve que tiene cadera y pecho y tiene trasero también tiene culo mejor dicho y o sea no actúa como una niña esta por lo menos no no quiero saber nada vayanme chup no quiero ni bella bestia ni me de mierda no no mentira que ha pasado otra vez esto es mentira si clips swipe this way and now you're seeing clips hostia la madre que es el palo epa hit del CEO de tiktok de twitch de tiktok también ah le salió un video de chica en bikino algo así no creo que no creo que sea malo ok entonces lo que tenía es su historial no tranquilo subió un video contando su experiencia siendo feo y de repente una chica le comenta de hecho yo creo que eres bastante lindo sinceramente lo digo en serio y bueno resulta que después de eso el chico sube un video a los pocos días quedando en una cita con la chica que le había comentado la gente no se lo creía pero es que esto no acaba aquí porque se acabaron enamorando subiendo más videos juntos hasta el punto que acabaron teniendo una boda y se casaron los dos por lo que finalmente esa chica que una vez le comentó en un video acabó siendo su propia esposa deja tu me gusta si te parece una historia de amor super bonita este chico subió un video contando su ex también que vicioso sueño señor pero al menos el pibe no era tan que mierda no pobre gatito ayúdeme saque pobre gatito pobresito gatito me da pena llámen a dios por favor dice gatito ojalá que la mina lo trate bien solo esto por video ¿no? pobrecito pobrecito de mi lo que? ok chico amargo ¿Quién será la que me quiera ver? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Zabudin! ¡Nachnón chistamente! ¡Jajaja! Se están grabando para que regresarse y tuvo mucha visita en la tapa. ¡Oh, qué buenísimo! ¡Zabudin! ¡Nachnón chistamente! ¡Pendeja grabando! ¡Bien! Una tapa más relevante que la mina. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Oye! ¡Capo! ¡Claro! Muy gracioso, ¿no? ¿Pero qué pasaría si fue esa revés? ¡Seguidme para más tips! ¡Claro! Muy gracioso, ¿no? ¡Pero qué pasaría si fue esa revés! ¡Sí! ¡Ok! ¡Seguidme para más tips! ¡Ok! Debí saberlo antes. ¡Claro! Muy gracioso, ¿no? Tendente Chalmers, no tenía que venir hasta aquí Ya todo está controlado, señor Igualito Así se lo pegué Tendente Chalmers, no tenía que venir hasta aquí Ya todo está controlado, señor Otra vez De nuevo el infierno Ah Hay que arrancar la semana con actitud Mi actitud La rutina Lo de todos los días Como odio Es A través ¿Qué está pisando? Una falda ¿Cómo que por qué? Ok, es una cosplayer Ay, pensé que era un random de por ahí ¿Por qué soy yo la chica? ¿Las chicas usamos maldita, verdad? ¿Le tu eras hombre en secundaria? ¿Lo recuerdo bien? Usábamos el mismo uniforme ¿No? ¿En serio? ¿Cómo crees? A veces estoy confundido, amigo Es un de Comisano Ok, otro infierno Me voy a fingir que no vi nada ¿Cómo me parqué? ¿Por qué você ahí? Ok El truco de cámara Que es el de Poner abajo Para que se vea un poco más grande Lo mismo Hace el hombre con la chota Ok Ay, ¿en dónde me metí? Ay, no Bueno El desfile no me gustó Pero el de Nasuna Te quedó muy bien Ay, Dios mío Ok, yo me quiero ir ya Ok Ay, no voy a decir más nada Bueno, igual el comentario Bueno, me gustó Que, que, que Ya está